...que no controla su cuerpo, guarda, con cuidado, muy bien, también, muy bien. Bien, sí, un aplauso no es para nosotros, este aplauso es para todos ustedes, por habernos al honor del trabajo, no de dos artistas, sino de un equipo de ocho personas que hacen esto posible, al igual que ustedes. Sí, muy bien, los prometidos deuda. Los prometidos deuda, se viene este increíble número. Señores, y para este gran número final nos faltaba un presentador, y lo tenemos. Aquí lo vamos a recibir con un gran aplauso, necesitamos que ustedes sean esos anfitriones. Van a gritar y aplaudir como nunca, cuando lo llamemos aquí, con ustedes, presentes en el escenario del Amfiteatro del Bosque del Camino de Jabuel, fuerte el aplauso para el señor Ezequiela. Con esos pelos mejor que los que tenías, ¿eh? Con un sobre todo, sobre todo en la playa, un nombre increíble, y unas impresionantes... ¡ Environmental campaigns! ¡Que le ha ponido! La foto, la foto... ¿Sabe qué revista es? ¿Animal Planet? ¡Giwacho! 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 Te queda más bárbaro eso. Estás acorde. Bien, escuché que vas a ser nuestro presentador. Bien, es mucho más fácil que estar sosteniendo la cosa esa que una móvil. Es fácil, tenés que hacer playback, ¿sí? Vos simulás tener un micrófono y cuando sale la presentación empezás. Ahí, ¿ves? Y en la boca del cuerpo del cuerpo como si tuvieras hormigas en el cu, en el cu, en el cu, en el cu. En el cuerpo. A continuación, un minuto musical, la gente empieza a hacer palmas, se ponen todos locos, se tiran de los pelos, se sacan la ropa. Y salen corriendo por ahí. ¡Sí, nos sacamos la ropa! Después de la presentación... Ah, ¿todavía no? Todavía no. Todavía no, señora, víctase. ¿Estás listo Ezequiel? Lo vamos a hacer, ¿sí? Atención. Toma, viste tu micrófono. Tengo una buena, tengo una buena. Sí. ¿Y si nos escondemos? Ahora, ¿cómo nos escondemos? Sí, yo te la tiro. Está bueno. Nos escondemos, la gente... ¡Dale, dale, dale! Escontámonos. Busca un lugar... Es el payaso ese, te estás viendo ahí. ¡Shhh! ¡Cállate! Ya que... ¿Qué pasó? Se me... se me enganchó el pantalón. Bueno, vos querías el pantaloncito con el tío Largo. Bueno, pero qué querés, estoy... 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 Tienes problemas, ayúdame. Apará la luz, que hacer esto es re feo. Gracias. Oh, no se ve nada. Ezequiel. Está escondido. ¡Está acá atrás! ¡Pero se ve acá atrás, mi tío! Bien, Ezequiel. Cuando quieras, presentanos. ¡Hey, you! ¡Don't watch that! ¡Watch this! ¡That's it! ¡Que se ve ya! ¡Que se ve nunca estén! ¡Que se ve nunca estén! ¡Que se ve! No tendrás que ver los Teletubbies. Yo se lo expliqué. Sí, pero no, no. Mi amor, es un poco de fantasía. Mi amor, es que me vea atrás del árbol este. Y nos hacemos de cuenta de que no. Como un montón de cosas, como... No te voy a decir. Ezequiel, la verdad que lo tuyo es muy bien. Tuviste excelente. No traigas más a tu hijo que habla mucho. No, no, no. Más allá de eso. Había que explicarles. Ahí hay una parte. Muy bien, muy bien. Sabés que tenés mucha onda. Vos sos sindicalista, eh. La gente es muy bien. Y va porque el flaco... Raquito, vos el que está ahí. ¿Los dos quiénes son? ¿Quiénes son? Ustedes. ¿Cuántas veces elegimos? Te lo hemos dicho, eh. Estamos tratando de hacer las cosas bien. ¿Cuántas veces? Un montón, no, no. Dos veces. Dos veces, papá. ¿Cuántas veces más? Si el flaco que está acá... Estás quedando así, como ridiculeando. Le cortás la música. No lo dejás. Te lo aplaudan de lástima. Disculpa a Ezequiel, disculpa a Ezequiel. ¿Cómo te llamás? Fabricio. ¿Y el otro flaco? ¿Fraél? 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 ¿Tu última noche acá? Sí, 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 sí. ¡Puera, plau, plau, plau! A partir de mañana... Esta es la última. Mañana no hay más. ¿Tienes nada? Ezequiel, bien. Tenés toda la onda. Te voy a hacer un par de tips teatrales para que te ganes toda esta gente que ya la tenés. Pero vamos a conectar, ¿entendés? Mirá. Venís de atrás, pero venís así, con este movimiento. Te parás acá, con todo el arte, y haces este movimiento. Esto, Ezequiel quiere decir bienvenido, bienvenido. Ellos te van a aplaudir, ¿entendés? Después venís, venís con este movimiento, y acá haces este movimiento. Ezequiel quiere decir cómo están, cómo están. Y la gente también se va a aplaudir. Tenés toda la gente. ¿Qué haces? ¡Cá, cá, cá! Este movimiento. Esto quiere decir, los quiero mucho, los quiero mucho. Estamos en presión corporal, nada más. ¿Entendés? Es teatro. Es muy sencillo. ¿Estamos? ¿Para qué quiero felicitarlos? Perdón, perdón. Perdón. No sé que ya estaban muertos, pero está acá. Gracias por inventar todo. Gracias, ¿eh? Sí, gracias. Es baña en喔lora. ¡Este! Esa es este, de acá, mamá! ¡No es! No es! ¡Este! ¡No es! Él no es, él no es, él no es. Es muy larga, no es. ¿Lo tenés? Sí, entonces. A ver, el primero que... Bienvenido, ¿qué más? No, tenés la doble de 40. Da bien, igual bien. A ver, el último, lo quiero mucho, que es el Mind Brody. No, querélo, querélo.